En vivir y recordar de los lindos hermanitos que muy juntos siempre van ¿De quién vamos a cantar? Rafael León lo ya fue, aunque ahora muerto está En vivir en un corrido que le vamos a cantar Dios con su santo poder, su vecino da o nos quita, hay que obedecer de su ley Hace un año que antes que él, jamás su padre perdió en un accidente cruel Y buscando un horizonte a Los Ángeles se fue Martes 13 malo es, y pensábamos que el cable fue más malo en esta vez Día Marte 23, en Tijuana sucedió, corriendo el segundo mes Sin tener ningún motivo, dio muerte a Rafael Él era el negre, hay que decir, que como joven tenía fe en el porvenir Aunque tal vez, en su alegría, presentía que muy pronto iba a morir Porque solo es igual, en la juventud hermosa que la vida hay que gozar Su sonrisa joven va, por la playa del tambor, por la sierra de Mazatlán En este mundo traidor, no hay que echar trazas muy largas, porque es la primera opción Sepultando sin ilusión, una novia triste está, la muerte cambia el dolor Y en lugar de una cabora, soy luto en el pandío Y por el tata y el vergel, rumbo a las quintas, su recuerdo van con él Por ti la blanca y la moreno, por San Cristín, el talón y San José ¡Gracias! 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 ¡Gracias!